Ahora, ¿has agredido también a Mario? Sí. ¿La pareja de tu mamá? Sí. Ah, sí, también. Bueno, cuando menos, o sea, sincera es, ¿no? Porque no ha negado nada. Adelante, Mario, pareja de Claudia, quien, bueno, se separaron de vivir juntos. Yo soy testigo de cómo la hija de mi pareja la violenta. La ridiculiza en frente de los demás y la ofende para sacar el odio que tiene contra ella. La verdad, esa muchacha no se merece el amor de su madre. Es el demonio en persona. Mario, bienvenido. Muchas gracias, Rocío. Oye, me llamó la atención que dijiste no se merece el amor de su madre. Yo creo que el amor de una madre no lo merecemos todos, pero pues también el respeto se gana, ¿no? Y aquí no hay una relación madre-hija. No se me ha ganado. Es correcto, es correcto, Rocío. Sí lo sabes. ¿Tienes hijos? No, yo no tengo hijos. Ok. ¿Y? Te comento. Hace años nosotros nos fuimos a vivir a Mexicali. Sí, hace cinco. Por trabajo. Y no fueron para llevarme con ellos. Yo tenía 15 años. No, bueno, no fue decisión de... Si ella me hubiera dicho, vámonos, yo me hubiera ido. Fue decisión de mi pareja. 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 Fue decisión de mi pareja en la que tenía todo, Rocío. A ver, ojo. Ahí llegaban todos. Tantito, tiempo. Interrumpo y sí, por primera vez desde que Camila entró, le voy a dar la razón. Porque es justo el razonamiento que yo hice. Fíjate. Me sale un trabajo en Mexicali, ¿no? Ok. Me voy a Mexicali. Mi pareja va conmigo. O sea, vamos juntos a Mexicali. Pero resulta que yo tengo una hija. ¿Qué hacen, público? Me llevo a la hija. Es más, mi hija por delante, ¿no? Mi hija por delante, cuando menos lo intento. Pero la sensación y todo esto que está externando tu hija, Claudia, es cierto. Ella se sintió abandonada, ninguneada. No tenía ni ha tenido ningún valor. Ella así lo siente. Porque así tú lo has demostrado. Si tú te vas con tu pareja y tienes una hija que se supone debe ser tu prioridad, sobre todas las cosas, porque los hijos van primero que nosotros mismos, ¿no? Inclusive. Y si no la incluyes, no lo ha sido. Pero ha sido su prioridad. No lo ha sido y no es el mensaje que ella ha recibido. Ese es el punto. Tú puedes tener razón, eso es tu punto de vista. Es que no es para que me den la razón. Es para que lo pongas del tamaño que está. ¿Por qué no la incluyeron? ¿Por qué no se la llevaron? Yo no podía decidir eso. ¿No te quisiste ir? No, no quiso irse, prefería quedarse en la casa. Para esos años que mi mamá se fue, fue cuando yo estaba saliendo con el güey con el que ella andaba. Mi mamá... Que ese es otro vals público. A los 14 años te involucraste con un hombre de 40 años. Ella estaba saliendo con este señor. Mi mamá siempre andaba haciendo, ¿sabe qué? Diciendo que trabajaba, nunca estaba en la casa. ¿Por qué te involucraste con él? Él, porque mi mamá nunca estaba, a veces lo mandaba a que me recogiera a la escuela. No lo mandaba tu mamá. Él iba solo. Él era su ex. Sí, él iba. Cuando todavía estaban juntos, él iba. Pero iba porque obviamente tenía el interés. Cuando ya habían terminado, cuando ya habían terminado, él seguía yendo a verme. Y él seguía yendo a recogerme a la escuela y me llevaba a la casa. Él también sabía cómo mi mamá me tenía en la casa, que no había comida, que no había nada, la casa era un mugrero. Y te llevaba a comer. Me llevaba él a comer. ¿Y con ese pretexto anduvo contigo? Nos íbamos, nos tomábamos un helado. La verdad es que él nunca, nunca se pasó, o sea, nunca me puso una mano encima de una forma sexual. No te lo creo. Te lo juro, yo no le tengo ningún rencor a ese señor. Él fue, la verdad, yo era una niña muy sola. Pero a ver, ¿cómo es que tal vez no le tengas rencor porque tú no puedes saber la magnitud de lo que estaba ocurriendo? O sea, te estaba alimentando y tú crees que al alimentarte tiene derecho a ciertas cosas. Por ejemplo, sé que se agarraban de la mano y que se daban besos. Sí. Un hombre de 40 años, Camila, con una jovencita de 14, ya sabe lo que quiere y ya sabe por dónde va. Entonces, no te creo, perdón, pero no te creo que nada más haya parado en un beso y una agarrada de mano a cambio de comida o de comprarte cosas. No fue solo comida y comprarme cosas. También estaba conmigo, me escuchaba, me daba toda la atención que mi mamá no me daba. ¿Por qué dices que no anduviste con él y que no pasó nada más con él? No pasó porque, mira, estuvimos saliendo un tiempo. ¿Cuánto? Pasó aproximadamente tres meses, más o menos, o sea, primero terminan, pasó un mes aproximadamente que él pasaba por mí a la escuela, me llevaba a comer, cosas, entonces pues las cosas se empezaron a dar, ¿no? Nunca pasó de agarrarnos la mano, nunca pasó de un beso, ¿no? Bueno, llegamos un día a la casa, yo me estaba despidiendo de él, nos dimos un beso, mi mamá sale de la casa y le empezó a decir, pues seguramente ustedes ya vienen del hotel y no sé qué. El señor, el señor... Es muy mentirosa, muy mitómana. Y empezó a decir como que sí, jajaja. Siempre inventa cosas. Y luego la señora aquí presente dice, pues ya te voy a cobrar, ya te voy a cobrar porque la agarraste virgencita. A mí me dolió mucho, Rocío, porque sí era un señor, pero era mi compañía, era la única compañía que yo tenía. ¿Tú dices que tu mamá te estaba vendiendo o estaba vendiendo, intercambiando tu compañía con su expareja? Cero, eso es un invento y eso ya... Ay, señora, por favor, usted nunca en la baja de zorra. O sea, siempre que salimos, hasta por la ropa que se pone, que si se puso un escote, que si se puso una falda, siempre está preguntándole ahí, ¿a dónde vas? ¿Con quién te vas a revolver? Es verdad que la ofendes. Siempre le estás abajando. Mira, se la hagan. ¿Esta muchacha? Ay, por Dios, por Dios. Se va, tienen una casa con la vaca y se van. Claudia, no desvía la atención de lo que te estoy preguntando. Lo que acaba de decir Daniela, ¿es verdad? O sea, ¿tú ofendes a tu hija de esa forma? Es que hay veces que se va a dar tres días, Rocío. Yo no. Pues sí me ha sacado. Es que como mi mamá fue alcohólica, ella piensa que todos somos igual. A ninguno de mis hijos de esa manera. Mucho menos a mi hija que en paz descanse. A la mujercita, ¿verdad? Yo, o sea, hasta con coronita. Ella sabe que es un hijo de mí. Yo creo que la solución, no sé qué opinen ustedes. Tú, Mario, también, como pareja de Claudia, que sé que se separaron por darle gusto a Camila. Yo te comento eso, gracias a que Camila le pidió que ellas querían vivir juntas, porque no quería que yo viviera con ellos, yo me tuve que ir a vivir. Pero no es gracias a Claudia, digo a Camila, es gracias a veces que... Ella se lo exigió. A ver, Mario, a ver, Mario, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 50 años. Si a ti te exigen ahorita que salgas aquí de periférico tronando, lloviendo y quién sabe qué, y te atraviesas así, te exigen, órale, te tienes que atravesar sin voltear a ver si viene carro o no. No, pero por respeto a mi pareja. ¿Se van? Así lo trae mi mamá. Claro que no. Así lo trae mi mamá. Aquí también hay que aceptar algo, Claudia, tú has permitido todo. Ha permitido las agresiones. Tú has permitido que se te impongan. O sea, si tienes una relación, te la tienen que respetar, punto. No tiene por qué estarte condicionando. Son agresiones graves. Ajá, ¿y quién las ha denunciado? Eso es lo malo, ella no quiere denunciar. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Pues es que es algo que se tiene que solucionar en familia, pienso yo. Totalmente, pero no tiene culpa el que mata a la vaca. Pero fíjate, esta niña... Sino también el que le agarra la pata, ¿no? O sea, si yo quiero justicia y nadie me está haciendo caso, ¿quién tiene que hacer justicia? Y no por mano propia, no es de esa forma. Yo quiero justicia para mi pareja. Esta niña la agrede, le jala el pelo, la cachetea, la ha abofeteado. A mí ya una vez... ¿Quién lo permite? A mí ya una vez que ella me abofeteó. ¿Y tú lo permitiste? No, por supuesto que no. ¿Lo denunciaste? De ahí en adelante. ¿Lo denunciaste? ¿Tú crees que le voy a hacer eso a mi pareja? No, a ver. ¿Dónde puedo ocasionar eso? Mira. ¿Sabes por qué me permitió la abofete? ¿Quieres a Claudia? Siempre quiere que le compre cosas, le compraba cosas. Mario, venimos a dialogar, no nada más te vengo a escuchar. Que tu historia ya me la sé. Te pregunto, ¿quieres a Claudia? Claro que sí. Entonces, ¿tú crees que le voy a hacer eso a mi pareja? No, sí, por piedad, hácelo. Si lo quiere, si la quiere realmente, hazlo. Porque si Claudia tiene la mano tan tibia y tan blanda, como para no poner límites, pues entonces tú sí tienes la mano firme. ¿Ok? Entonces, solución, yo sí la tengo. Y yo sigo abogando porque te independices, Camila, que retomes tus estudios, que hagan un acuerdo legal donde tú cumplas tu obligación de madre de pagarle una carrera hasta que la tenga que, o sea, no sé, con calificaciones, meta, lo que sea, digo, con candados específicos, que le rentes un cuarto para que pueda vivir independiente de ti y que en el Inter se trate. Ahora, no sé si lo quieren hacer.